Un 10% de las parejas en nuestro país sufre de infertilidad, tema que vamos a conversar hoy día en nuestro programa junto al doctor Andrés Ponzo. Andrés, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Andrés, yo creo que partir definiendo qué es infertilidad, porque muchas parejas a lo mejor hoy día se están preocupando por este tema y no están o no tienen claro cuál es el concepto de la infertilidad para poder pedir ayuda, ¿no? Sí, hablamos de infertilidad en el sentido amplio de la palabra, como la incapacidad que tienen las parejas de lograr terminar con un hijo vivo después de un año de actividad sexual sin método anticoceptivo. Es un año sin protección, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Y eso es importante decirlo porque hay parejas que se empiezan a preocupar si en uno, dos o tres meses no logran embarazo y eso es absolutamente normal en realidad. O sea, no debiera haber preocupación si incluso en seis meses o más de tiempo sin método anticoceptivo se logra un embarazo. Ahora, claro, hay un tema de tiempo y también de frecuencia. Sí, efectivamente. Porque también por los años y la frecuencia, ¿no es cierto?, no es muy importante mensualmente. Y es una de las primeras preguntas que uno hace a las parejas. Están teniendo actividad sexual con cierta frecuencia, porque evidentemente si no hay frecuencia importante de la actividad sexual, es más difícil embarazarse. Y también en los tiempos de ovulación, o sea, en los tiempos donde la mujer está más fértil. Sí, hay que explicar que el periodo fértil de la mujer dentro del mes completo en que ocurre el ciclo menstrual no es más allá de una semana. ¿Te parece? Hagamos un ejercicio que me parece muy interesante y que yo creo que también va a ayudar a muchas parejas hoy día a entender cuál es la biología reproductiva también y cuáles son los periodos de fertilidad. Si tomamos el periodo de la menstruación, ¿nos puede ir aclarando el ciclo, los días, el ciclo menstrual para que lo tengamos bien clarito? El ciclo menstrual lo definimos como el día 1 del periodo menstrual, como el primer día que llega el sangrado menstrual. Correcto. Ese es el día 1 del ciclo ovulatorio. El promedio, en promedio de las mujeres el ciclo menstrual dura alrededor de 28 días. Y la ovulación aproximadamente es el día 14. Entonces el día 1 es el día que llega la regla, la ovulación sería el día 14 y habitualmente los segundos 14 días ya la mujer no está en capacidad de concebir. Pregunta. Tú dices día 1 menstruación, día 14 de ese ciclo más o menos ovulación. Sí. Independiente de cuánto dure la menstruación o varía. Porque hay mujeres que la menstruación dura quizá un par de días, otras duran un poco más, es muy variable. Es muy variable. Independiente entonces de eso sigue siendo más o menos el día 14. La ovulación también es variable el día. En promedio es el día 14, pero puede ser el día 12, el día 13, el día 16. No tiene tanta relación con los días que dura el sangrado. Ya, de acuerdo. Ya. O sea, hay mujeres que el sangrado puede durar dos días y ovular igual el día 14 o puede durar siete días y ovular igual el día 14. O sea, es 14 más o menos uno o dos días, ¿no es cierto? Sí. Ese sería el promedio. Exactamente. 14. Después del día 14, ¿qué sería la ovulación? Después vienen otros 14 días. Ok. Y esos otros 14 días son bastante constantes. En la mayoría de las mujeres dura 14 días, efectivamente, en la segunda mitad del ciclo. En esa segunda mitad del ciclo no hay posibilidades de concebir. ¿Ya? El periodo fértil de la mujer dura entonces, así como a grosso modo y para hacerlo más práctico y más fácil de entender. Desde que se acaba la menstruación hasta la ovulación. Correcto. Ahí lo estamos viendo. Es una ventanita que no es tan grande, ¿se fijan? Esa ventanita sería de cuántos días aproximadamente. Aproximadamente siete días. ¿Siete días fértil? Sí. Que sería un poco... Desde que se acaba la menstruación, como se fijan ahí en el gráfico, hasta el día 14 en que ocurre la ovulación, ese es el periodo fértil. Ese es el periodo fértil. Que es más o menos siete días. Y desde que ocurre la ovulación hasta el día 28, que es la fase lútea que está pintada en verde ahí en el gráfico, no es posible concebir un embarazo. Una pregunta. Tú dices, termina, claro, lo vemos en el gráfico, termina la menstruación. Nosotros parte esta nueva etapa hasta esperar el día 14, que es la ovulación. Pero quiero irme al tema de justamente la fecundación. ¿Los espermios tienen posibilidad de ser viables cuántos días? Si esto se produce, por ejemplo, te invento, el día 10. Se han encontrado espermios vivos en el moco cervical de la mujer hasta siete días. ¿Siete días? Hasta siete días. Y es por eso que hay mujeres que creen que solamente dos días antes de la ovulación o dos días después de la ovulación pueden embarazarse. Claro. Y tienen actividad sexual, no sé, cinco días antes de la ovulación y pueden quedar embarazadas. Y pueden quedar embarazadas. Porque los espermios pueden quedar vivos incluso hasta siete días en el moco cervical del cuello de la mujer. Entonces, para quienes quieren tener hijos, desean tener hijos. Si quieren tener hijos, tienen que concentrar la actividad sexual en el periodo en que se acaba la menstruación hasta más o menos el día 14. Y pasaditos. Y pasaditos. Y pasaditos. Ese sería el tiempo de oro, digamos. Entonces, yo les digo a las pacientes, cuenten día 1 el día que les llegó la regla. Ya. De ahí para adelante, día 7 más o menos, que ya se les va a haber acabado la menstruación, tengan actividad sexual entre el 7 y el 14, día por medio o todos los días. Correcto. Hay una creencia, confirmala por favor, tú como especialista, de la, comillas, resistencia de los espermios en esto. Que los espermios que son X, ¿no es cierto? Vesos los espermios Y durarían distinto y por eso, dependiendo en el momento que se tiene la relación, podría ser una niña, un niño. ¿Qué hay de cierto en eso? Es una teoría más bien, por cierto, no es nada comprobado científicamente, de que los espermios Y, o sea, los que determinan el sexo masculino, serían más rápidos, pero durarían menos. Correcto. Y por lo tanto, si la actividad sexual es el día de la ovulación, sería más probable que llegaran esos espermios Y más rápido a primero. Y conceberías un hombre. Un hombre. Y si la relación sexual fuera algunos días antes, esos espermios Y como duran menos, ya no habría tantos disponibles y sería más probable tener una mujer. Pero eso está en teoría, Andrés, ¿no es cierto? Sí, es absolutamente teórico y nada certero para poder definir y buscar el sexo, digamos. Estamos hablando de este ciclo normal, ¿no es cierto? Y este periodo de mayor posibilidad de fecundar o poder tener una huevita. ¿Qué pasa ahora o cuáles son los factores orgánicos, fisiológicos, que pueden ahora interrumpir esto, que es lo normal? Sí, más o menos 10 a 15 por ciento, como conversábamos, de las parejas no logra embarazo. Ahora hay que considerar, como conversábamos, que la probabilidad de embarazo no es tan alta en cada mes. O sea, cada mes un 10 a 15 por ciento de las mujeres se van embarazando, de las parejas que están expuestas a embarazo. Por lo tanto, a los 6 meses, más o menos el 80 por ciento de las parejas se ha embarazado. Todavía un 10 por ciento más se embaraza en los siguientes 6 meses y alrededor del año el 90 por ciento de las parejas se han embarazado. El 10 por ciento que no se embaraza. ¿Por qué no se embaraza? Hay una mezcla. La mitad de las veces es causa masculina, la mitad de las veces es causa femenina, aproximadamente. Y de las causas masculinas son alteraciones fundamentalmente o en el número del espermio, o en la forma de los espermios, o en la movilidad de los espermios. Hay alguna enfermedad en ese hombre que produce alteraciones de los espermios, ya sea en el número o en la calidad, y que entonces permite o dificulta la concepción. Ahora, eso puede ocurrir a lo largo de la vida. Por lo tanto, hay hombres que dicen, no, si yo ya tuve un hijo hace 10 años, así que yo no tengo ningún problema. No me estudian a mí porque yo no soy la causa. Yo tengo un hijo de 10 años. O sea, eso es un error. No necesariamente, digamos. Porque efectivamente, claro, hay enfermedades, infecciones, traumatismo, el paso de la edad. El varicocele, por ejemplo. El varicocele también, que son várices en el testículo, y que por lo tanto hace que la temperatura del testículo no sea la adecuada y que los espermios mueran más fácilmente. Claro, disminuye la producción de espermios. Exactamente. ¿Y en el lado femenino? En el lado femenino también hay múltiples causas, de partida causas ovulatorias. O sea, que el ovario no ovula adecuadamente el huevito que hay que fecundar. O causas por las cuales el espermio no puede llegar a encontrarse con ese óvulo. Por ejemplo, alteraciones en las trompas, alteraciones anatómicas de las trompas, infecciones que también pueden producir cicatrices o estenosis, que hacen que entonces el espermio no pueda llegar al óvulo a fecundarlo. Correcto. Y otra enfermedad que está bastante de moda, entre comillas, y causa frecuente de consulta, es la endometriosis. Y la endometriosis son alteraciones de células del endometrio, el endometrio que está dentro del útero, que por alguna razón, que está en estudio y que todavía no hay causa única, se localiza en lugares distintos al endometrio. Correcto. En el peritoneo, en las trompas, y eso produce alteraciones anatómicas y alteraciones inmunológicas. Y son todas alteraciones que están a nivel de lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Que sería el útero, básicamente, y las trompas que son las que se ven hacia arriba. Si se ve bien, el útero es el rosado oscuro, ¿cierto? Exacto. Por ahí parece, ahí. Los espermios, entonces, son depositados en el fondo de la vagina y tienen que introducirse por el cuello y llegar a la trompa, que es el rosado claro. Correcto. En ese camino, por supuesto, la mayoría de los espermios fracasan, digamos, con que llegue uno solo a la trompa y logre fecundar al huevito que viene por la trompa hacia el extremo proximal de la trompa y ahí se juntan y se produce la fecundación. Hoy día en el país existen centros ya especializados en esto, centros que están directamente trabajando con papás que quieren, obviamente... De hecho, es una subespecialidad de la ginecología, la reproducción, y por lo tanto, lo primero que tengo que decir es que no es mi subespecialidad, digamos. Yo estoy hablando como ginecólogo en general para orientar a la gente, pero hay ginecólogos que se dediquen específicamente al tema de la reproducción y centros, como tú dices, que se dediquen específicamente a tratar a estas parejas que tienen estos problemas de reproducción. Correcto. Importante entonces señalar el tiempo que tú señalabas, un año, que la pareja está manteniendo relaciones y pasado ese año, no se consigue, entonces tenemos que directamente consultar. ¿Antes no tendría mayor sentido, Andrés? Salvo en mujeres mayores de 35 años, porque la fertilidad femenina va disminuyendo lentamente a contar de los 35 años en adelante, habitualmente. Correcto. Por lo tanto, si una mujer tiene 38 años y quiere lograr embarazo y no se ha embarazado, yo diría que con 6 meses que no se embarace, mejor que consulte. Porque si espera un año, va a pasar más tiempo y a lo mejor puede ser un poquito más. O sea, 35 y más, el plazo se bajaría a 6 meses, ¿no es cierto? De intentar tener y no tener efecto. Y consultar entonces si no se ha conseguido embarazo después de 6 meses. Correcto. Las parejas menores de 35 años probablemente pueden esperar un año con total tranquilidad. Andrés, muchísimas gracias por estar hoy en el programa y agradecimientos a ti como ginecólogo obstetra que has estado hoy en día y también, por supuesto, Clínica Las Condes. Hacemos la pausa y estamos en un ratito junto a usted. ¡Suscríbete al canal!